Siento que no solo se están violentando los términos de la ley para los ocho días, sino que adicionalmente el proceso nació con ilegalidades que hoy finalmente se estarían legitimando con un voto por parte de este concejal. Por lo tanto, mi decisión presidente será votar en blanco para esta decisión, lo dejo anunciado públicamente. Sé que hay un concepto del Ministerio del Interior que dice otra cosa completamente diferente, no deja de ser un concepto, pero en la libertad de elección, que es un derecho de orden constitucional de los concejales, tomo la decisión e invito a mis compañeros de bancada y a todos los demás concejales a que tomemos la decisión de votar en blanco frente a esta elección. Gracias, señor presidente.